Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Alonso Reyes Caro, soy ingeniero electromecánico egresado del TEC de Delicias aquí en el estado de Chihuahua. Soy propietario y fundador de la empresa AR Proyectos Eléctricos y Construcción. AR Proyectos Eléctricos y Construcción es una empresa que da el servicio de ingeniería e instalaciones eléctricas en media y baja tensión. Somos una empresa con 10 años de experiencia donde hemos realizado trabajos importantes a lo largo del estado de Chihuahua haciendo electrificaciones rurales, urbanas y particulares, electrificaciones subterráneas en flexionamientos de nueva creación y contamos también con experiencia para construcciones en alumbrado público. También hemos realizado trabajos en el sector residencial, comercial, industrial y hemos realizado trabajos de instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Si tienes en puerta un proyecto eléctrico, te invito a contactarnos al correo y al teléfono que aparece en esta publicación o bien visitarnos a nuestra página de Facebook AR Proyectos Eléctricos. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!